Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como activar ventana flotante en Samsung Galaxy A14. Primero abrimos una aplicación, por ejemplo Play Store, aquí pulsamos aquí el botón más a izquierda, si no tenéis botones pues realmente deslifiais hacia arriba, y aquí por el medio pulsamos a este icono, y aquí pulsamos abrir en vista emergente, y aquí ya podemos usar como de ventana flotante, podemos cambiar, y solamente para salir de este modo tenemos que presionar aquí hacia arriba y deslifiar hacia abajo. Y ya es todo, muchas gracias por ver este video, dejadme un gusto en comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!